Ok, estamos aquí. Cirilo, Cirilo, Cirilo. Acá, al frente. Estamos en vivo. ¿Dónde? Aquí es la fiesta. No quedamos en que ibas a hacer el reportaje. Cirilo. Ya, wake up. Cirilo. Ay, Samuel. Mira. Cirilo, despierta. Dale, que se me agotó la batería. Mira, desboto la llave. Hola, Sammy. Cirilo. Dale, va a empezar el reportaje. Ok. Estamos. Mira, despierta, Cirilo. Mira, estamos aquí progresando. Hoy el día las planillas. Porque por tuña... Para. Si ganas Rosselló, yo me gano una caja de cerveza. Si se lleva un pío sucio, asqueroso. Mi opinión. Opinión de nadie. Tu opinión neutral de Borachito.com. Esta es mía. Esta es mía. Cirilo, estamos en vivo todavía. En casa abuela. Ah, llegamos. Si, yo llegué ya. ¿Y tú? Llega tú ya. Mi llave, porque él está en el piso. ¿Hay cerveza? Si. ¿Dónde estamos? Allá. Vete, busca una cerveza. Lo que hacemos es el reportaje. Ok. Eh, Cirilo. Aquí. Tiene puto pandillo esto. Explícale. 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 A él no. Ay, Cirilo. Mira, ¿vas a empezar el reportaje? Yo voy a dar a Teresa Samuel. Estamos en vivo. ¿Vas a decir por una vez y por todas dónde estamos y qué estamos haciendo? Estamos aquí ahora mismo. Esta es la pila para votar de las elecciones. Nos estamos respetando. Nosotros respetamos a todos los espíritus. De respeto. El respeto es parte de la política. De respeto. Mira, pero corta, porque vamos para el río. No, pero todavía no has dicho qué estamos haciendo aquí. Ah, estamos aquí celebrando el día de la inconstitución. Sí. La planilla. Mira, fuego, 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 fuego. Vamos a apagarlo. Espérate. Ay, Dios mío. Cirilo, no, que es que lo prendieron para el barbecue. Mira, a fin de cuentas, estamos en casa abuela, el guest together de la familia Vega. Estamos aquí, abuela. Estela está ahí adentro. Están llegando ya todos los primos, todos los nietos, con los bisnietos. Ya que Cirilo Pérez se ha dignado tanto en hacer este reportaje, aquí estamos reportando en vivo para Borachito.com. Conme Guzmán, Cirilo Pérez y nuestra nueva camarógrafa, Carla. ¡Llévatela, viento! Espératela otra vez. Otra vez, llévatela, viento. ¡Llévatela, viento! ¡Llévatela, viento!